The Wild Project The Wild Project No sé si voy Lo estoy explicando ¿Qué dices también? Que sí, que sí, que sí Que sí, que no, no Que el hombre de Wild CD se inventa para el porno Sí, algo así De que si iba a triunfar o no A lo mejor me estoy equivocando Ni idea Pero sé que Me tienes perdido ahora, eh Si las películas porno salían Bueno, cuéntame alguna película de sillas de comedia Hombre, buenísima, mira Ahora mismo te voy a explicar Bueno, escúchame Para la gente que tenga dudas en España Porque yo mismo cuando pienso Hostia, se va a abolir la prostitución Y yo pensaba ¿Y no es ilegal? No La prostitución en España No está regulada por una ley concreta Es ilegal Pero existen algunas actividades relacionadas Como el proxenetismo Que son ilegales Es decir, vender sexualmente a otra persona es ilegal Pero la persona que quiere Por su propia cuenta Decir, oye Pues vamos a follar y me das tal Eso Es ilegal No está regulado Por eso se habla Hay gente que habla de legalizarla De hacerla legal Y dejarla de este vacío que está ahora mismo Y hacerla legal Además Existen leyes Eso sí Que protegen a menores De este tipo de actividades Y personas con discapacidad ¿Vale? Para no aprovecharse No aprovecharse de ellas Pedro Sánchez promete abolirla ¿Qué opináis? Albert ¿Tú crees que se tiene que abolir? Es decir Negarlo completamente Y que el acto Porque luego También entraremos en un tema Que me parece Importante Y es La definición De prostitución Es decir OnlyFans Te voy a poner un ejemplo ¿No? Al final OnlyFans es Un intercambio económico Por actividades sexuales Que no son físicas Son virtuales ¿Eso es alguna forma De prostitución? Quizás Prostitución digital Prostitución online ¿O no? O la prostitución Tiene que ser Hombre-mujer Que va con otra persona Le da un dinero Y tienen actos ahí ¿Online sería? ¿No sería? El tema de scores Un precio elevadísimo ¿Acompañamiento Sin sexo del todo? ¿Eso qué es? Es que claro No es tan fácil como No todo es lo mismo ¿No? Yo te pregunto entonces ¿Te parece bien esta promesa? ¿Crees que es una barbaridad? ¿Crees que es irrealizable? ¿O crees sinceramente De que ya va siendo hora De que se elimine eso? Yo creo que Para simplificarlo mucho Porque como dices Puede ser un debate De estar aquí Diez horas hablando sobre el tema Y no llegaríamos tampoco a nada Totalmente Exacto Muy complicado Vamos con el máximo respeto Pero voy a intentarlo Sintetizar lo máximo posible Como decías Entendemos que hay una prostitución Siempre se dice ¿No? La de por necesidad La de por voluntad ¿No? Yo creo Que A través de la educación O sea No se puede vetar nada Yo no No la Prohibiría Porque creo que Las consecuencias de eso Serían incluso peor Que en la situación actual Creo que la única solución A esto Es A través de la educación Con el tiempo Erradicar La parte de la prostitución De la necesidad Y cuando te quede esa parte Entenderíamos Más Más limpia Que es la de Por voluntad Porque a mí ametece Ganarme 500 euros esta noche Por follar No tengo ningún problema En hacerlo Y yo elijo Con quien lo hago Y puedo cerrarte la puerta Pero más que educación Sería un tema De regularizarla Y que no pudiera haber Ningún intermediario Que sea proxenatismo Que fuera la La persona Porque eso es muy difícil Porque tú hablas de necesidad Pero La necesidad no solo es No tengo para comer La necesidad Para alguna persona Puede ser Me quiero comprar Un coche nuevo Y no tengo dinero Para hacerlo ahora Para mí es una necesidad Porque quiero ir en coche No quiero ir en taxi O en taxi O en bus O en tren Claro Necesidad no solo es Me muero de hambre O no tengo casa Donde meterme Pero entiendo que para el coche Yo a ello lo embarco más En la categoría De la Es que yo creo que Yo creo que lo que tú dices Más que educación No, no, yo lo digo Tú no puedes educar A no tener necesidad No, por parte del hombre O sea, yo el de la necesidad O sea, de la prostituta Que lo hace por necesidad Creo que Eso Lo evitas con educación Por parte del hombre No puedes educar a un hombre No tener ganas de follar No puedes educar a un hombre A aceptar que se está tirando A alguien Que posiblemente Está amenazada de muerte En la violación de al lado Para que haga eso Para ganar Pero eso como lo sabes Como sabe ese hombre Si esa persona lo hace Por gusto O porque tiene un Yo creo que hoy en día Por ejemplo A través de los precios Es fácil ver ¿No? No, porque puede haber Un score de lujo Tú no sabes Si hay una agencia de scores Que hay un tío O colombiano O de Sanpedor Que es un tío Que tiene a 20 chicas Que cobran 400 euros a noche ¿Tú crees que La clásica prostituta de carretera Es por Es que en algunos casos Están evidentes Claro Y habrá otros Que parecerán evidentes Y no lo serán Ya Es que es tan complicado No sé Yo pienso que Que hay una parte Que sí que debe venir De parte de la educación Hacia el hombre Que es Simplemente una cosa Hazte una pañaringa Una cosita muy rápida Porque hablamos siempre Asociamos siempre Prostitución Mujer Hombre Hay un montón De prostitución Masculina Sobre todo En el ámbito Gay Que son hombres Que venden su cuerpo Con otros hombres Que no se habla nunca Y también están ahí Pero al final es el hombre El que va a buscar El consumidor mayoritario Sí, pero Bueno Pero que hay prostitutos También hay prostitutos Pero que a través de la educación Habría que intentar Hacer ver Que hay otra forma De saciar Esa necesidad Como es por ejemplo Irse al lavabo A En vez de Un día No estoy de acuerdo Vale Nunca te vas a saciar de eso Nunca te vas a saciar de eso Porque Si no es lo mismo Una paja No Yo nunca Yo nunca voy a ir de putas Mentirosos Entiendo que la mujer Tendrá la misma necesidad Hay gente Y la saciará Pero estoy a favor Ahora explicaré Por qué estoy a favor Pero porque no me da morbo Hay gente que tiene Todo el derecho Me da como Me da como rabia El hecho de decir Y yo tengo que pagar Yo quiero que una chica Este conmigo Porque le apetece Claro Claro Pero Y si no Me quita el morbo Me quita el morbo Y si no Imagínate Muchísimos Gente guapa y joven Claro Evidentemente Tú O no tienes O no se te da bien Hablar con las chicas Y tú tienes una necesidad Oye Que mal hay En ir Y pagar por follar Me cago en Dios Yo creo que es peor Porque estante a pajas ahí La vida es una mierda Oye Porque Por tu necesidad En plan Este es que no quiero matar a pajas Quiero follar Voy a fomentar Que haya un negocio ahí Que se esté Masacrando Física ¿Eso es a favor de ilegalizarlo? Es que creo que Que ilegalizas Que ibas a ilegalizar Que sea Que entonces ahí Te veo al verte entre dos tierras Un poco como la canción de Eres de silencio Entre dos tierras Porque por una parte Lo estás pintando Como todo súper negativo Pero por otra dices No se puede ilegalizar ¿No sería entonces La palabra regularlo? Es decir Crear una estructura Igual que existe Una estructura De Todas las profesiones Que conocemos Una profesión sexual Por ejemplo Los actores porno Lo tienen muy bien Estructurado todo Si no hubiera En el mundo del La pornografía Una estructura legal Anda que no grabarían Películas en sótanos De forma ilegal Y las subirían a la dark web Y que rule eso Y acabarían llegando A las páginas porno igual Pero como ya hay una estructura Hay contratos Hay dinero legal Y hay impuestos que pagar Claro O sea yo Mi opinión Es que Gracias a internet Ha traído cosas malas Y cosas buenas Una de las cosas buenas Que ha traído Es que cada vez Hay más personas Que pueden dedicarse A su físico A su cuerpo Y a vender Su sexo Sin depender De un tercero Que es la gran putada La gran putada Es tener que pagar A un chulo Para que Un tributo Lo que tú quieras Para que no te pegue Una paliza Eso es lo que se tiene Que prohibir Claro Eso es lo que se tiene Que anular Rapidísimamente Pero esa persona Hombre o mujer Que dice Mira A mí me da igual No tengo manías Y me parece bien Pues que Me venga tal persona Y hagamos sexo Yo cobro un dinero No tengo problema Claro Entonces que Yo ahí no veo ningún problema Son dos personas libres Que una con la otra Están haciendo un acto Y eso que yo A mí No me mola Porque a mí El hecho de saber Que estoy pagando Me quita valor Yo que soy un Tengo ego Y tengo mi tal Y yo soy como del palo No, es que todas Me lo quieren hacer Que es una tontería Pero bueno Yo tengo esa manía No me gusta Porque tengo la sensación De que estoy como Como claudicando O estoy como Prefiero irme a casa Y hacerme una paja Hablando claro Pero yo conozco Mucha otra gente Que no Hostia Y hoy en día Con internet Y con scores Que van a su puta bola Que no dependen de nadie Porque esas personas O chicos Que van con O con mujeres Que también hay mujeres Mayores Que utilizan Sus servicios Y se van con Chicos jóvenes Y hacen Actividades sexuales Si los dos Están de acuerdo Yo preferiría Regularizarlo Que tuvieran Su seguridad social Que tuvieran Sus revisiones médicas Que tuvieran Su control Evitamos Los terceros Y que la actividad sexual Fuera única De esa propia persona ¿Tú no lo ves así Igualmente Albert? Me parece que tiene Aristas Hay aristas ¿Dónde ves esas aristas Ahí en lo que decimos? Pues que al final Estás convirtiendo Estás Hay una serie de connotaciones Donde tú aceptas A nivel de estado En este caso Que conviertes a la mujer En ese sector En un producto Hablas otra vez de mujer Sí, pero A mujeres y hombres Aunque sea el 95% Pero ese 5% de hombres También tienen su derecho Sí, pero Hostias Me chirría Y hablas de producto Vale, un momento Hablas de producto ¿A ti no te parece Que somos Un puto producto Cuando subimos fotos En Instagram Sin camiseta? ¿Tú crees que yo no soy Un producto Cuando subo una foto En Instagram Y tiene 250.000 likes Porque estoy enseñando Los abdominales y el pectoral Soy un puto producto Soy un puto producto De consumo Incluso esto es un producto De consumo Vale, no me van a tocar Ahí Ok No me van a tocar Pero si yo quisiera Que me tocaran ¿Por qué no podría hacerlo? Si a mí me viene Una tía de Estados Unidos Que yo no lo haría ¿Por qué no? Porque tengo mis historias Y no tengo una necesidad Pero si una tía de Estados Unidos Me dice Jordi Me flipas 200.000 dólares Por esta noche Estar conmigo Y yo dijera que sí ¿Por qué no tendría Que poder hacerlo? Yo creo que desde luego Lo que decís de O sea, si tú lo regulas Y te cargas Todas las putas mafias Que hay detrás Por supuesto Eso ya es una mejora Eso ya es una mejora Eso ya es una mejora Ahí hemos mejorado Pero creo que Que no sirve con Hacer eso Y quedarse ahí Creo que no vale Con quedarse ahí Creo que ¿Dónde teníamos que ir? Lo regularizas Y de alguna forma Antes de llegar a ese punto Lo que decía yo A nivel de la educación Intentar que El hombre En este caso En su 95% No tenga No tenga la necesidad De tirar de ese tipo De... ¡Puah! Esa es una ciencia ficción Vamos a ver O sea, cuando se dice Lo de la Lo de empleo más Antiguo del mundo Es un poco Una frase hecha Pero realmente Hay una parte de verdad O sea, el impulso sexual No lo educas Tú no puedes educar No querer hacer sexo No se puede educar esto Es imposible Es un impulso Como respirar Como comer Y como dormir Pero tampoco puede ser Tan fácil Que si tú lo regularizas La solución a ese impulso Es tan fácil Como bajar a por una Cajetilla de tabaco ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? Si esa persona no... Bueno, si está regularizada Y está ahí porque ha querido Pues bueno, supongo que sí Al final me choca un poco El trivializar o banalizar Una forma Como... Vale, ¿sabes cuál es el problema aquí? Ya volvemos otra vez, tío Y esto es muy interesante también Es La importancia Y el dogma Que le damos al puto sexo Sí Esa es la puta clave ¿Por qué el sexo Sigue siendo algo Tan tabú Tan Y tan chocante? ¿Por qué no entendemos Que si todos estamos aquí Es porque nuestros padres Han follado? ¿Por qué no nos metemos En la cabeza De que el sexo No tiene que ser más un tabú? Se pone el sexo Como algo Tremendo O sea, el problema De la prostitución Es que el sexo Lo tenemos sagrado Quizás es un dogma religioso No lo sé Ahora, a lo mejor Tendría que traer Un par de antropólogos Para hacer un debate Sobre por qué el sexo Tiene esa importancia Dogmática y cultural A nivel cultural Es lo que más Se nos ha privado ver Es decir, tienes a un tío En una puta fábrica Trabajando ocho horas Levantando una puta llanta Y metiéndola en un coche O donde sea Jodiéndose la espalda El cuello Las piernas Los brazos Las manos Y es lo normal Escucha Y tienes a una persona Da igual Hombre o mujer Follando Por X dinero Y eso Como es sexual Es un drama vital Si esa persona No está forzada En ningún momento Para mí es la clave Cero forzar Eso por supuesto Por supuesto Pero no sé tío Es que al sexo Le estamos dando Al final Un drama al sexo Que sabes que estamos convirtiendo Con tanto drama al sexo Estamos haciendo Que las personas Tengan un miedo A perder Virginidades y tal Como si fuera Algo terrible No, vamos a hablar de ello Vamos a hablar de sexo Vamos a normalizarlo Vamos a explicar Que es normal y corriente Es que es lo más normal del mundo Es que yo no entiendo Como la gente Aún el tabú este De que Oh, es que pagar Es como YouTube Yo YouTube puedo meter Seis armas No pasa nada Meto dos tetas Y se cae YouTube Me cae Pero la realidad La realidad Es que la sociedad Ahora mismo Incluso desde que nacimos nosotros Es que está así O sea, yo con ocho años Eso no me parece bien Yo con ocho años Podía ver Terminator 2 Ah, pero hasta aquí Me hace decir otra cosa Y con ocho años Ni se te ocurra Siquiera ver Una tía en bragas Bueno, en Estados Unidos O sea, el sexo es El sexo Pero quiero decir Que es algo que tenemos Incluso interiorizado ¿Cómo puede ser Que algo tan natural Tan, tan, tan natural Que implica Que nuestra vida Empieza por ese acto A la vez Es el más Sea tan tabú Tan Tan chocante Tan controlado Si es lo más natural Es una auténtica barbaridad Pero Ya te digo Lo que sí que tendríamos Que luchar siempre En todos los mundos Igual que no hay mafias En una fábrica Y no pueden venir Cuatro italianos Como en la época De la cosa nostra Y decir Yo ahora con todos los sindicatos Y me pagáis Cada mes Esto por protección Esto Me viene a policía Te manda a tomar por culo Pues tendríamos que hacer Lo mismo con el sexo Pero es que aquí entraríamos En El porno es prostitución Porque al final Es un intercambio sexual Por dinero Only fans es prostitución Porque es un intercambio sexual Es decir Yo te muestro Bueno Los que tienen Only fans erótico Sexual Pornográfico Es un intercambio De Dinero Por Sexo Aunque sea individual tuyo Una persona Que queda con otra persona Y quizás no le paga Pero le paga cenas Hoteles Coches Eso es prostitución Porque al final No te está pagando dinero Cash Pero te está facilitando la vida Y eso Cuentan a hombres como mujeres ¿Qué? ¿Eso es prostitución? ¡Uff! Es que Tenemos que entender Que el sexo forma parte De nuestra vida De nuestro día a día Sí, sí Y si una persona Libremente Sin coacciones Porque le apetece Porque le gusta Porque disfruta Quiere vivir de sexo Como viven los actores Y actrices porno Y nadie dice nada ¿Por qué no se debe poder? Digo Vamos a eliminar Todos los intermediarios Coacciones Por supuesto A la puta cárcel Y que se vayan a tomar Por culo todos Pero si una persona quiere Es lo que yo no he entendido nunca ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? Yo creo que Pedro Sánchez Lo que tendría que decir Es Vamos a abolir Vamos a abolir La trata El proxenetismo Los clubs Donde hay jefes Que dicen Tú tienes que facturar X Pero Una chica que está En su habitación Y dice Mira Esta de martes Quiero que venga Un tío Tal Porque lo he elegido Yo además Porque me ha enseñado Dos fotos Y está buenísimo Pero me va a pagar Porque si no No quedaría con él Es que tiene que No, y que además Y que cuando lo regularizas Ya no es únicamente De que yo pueda elegir Tal cual Sino que además Con todas las Las connotaciones Que derivarían De seguridad De cara a la A la que ejerciera El sexo En este caso Es mayoritariamente mujer Pero también hombre Es decir Que venga un tío En este caso Tú eres la mujer Venga un tío Y que posiblemente Eso se realice No en mi casa En unas oficinas Destinadas para ello Y que en la puerta Haya uno de seguridad Que vela por mi protección En todo momento No vela por la protección Del negocio Como un próximo Exacto No, no Vela por mi Claro Vela por mi protección Exactamente Y si el que ha venido Se pasa Pero vamos Un solo insulto Una sola vejación Se va a tomar por culo Se va a tomar por culo Pero vamos Como ha venido Entonces Esa sería una grandísima ventaja De regularizarlo Lo demás que yo No sé si la Tal y como estamos hoy en día Si la sociedad está preparada Como para que Ir a follar Sea tan Sea tan defensivo Como ir a por una cajetilla de tabaco Vale Te voy a decir una cosa Es que aquí en España Habría colas No, no, no Pero te lo digo muy fácil Es como va a acabar No, pero te lo digo muy fácil Si dices eso Pero es que ya lo es Ya lo es Pero tú te crees Yo te digo Porque a mí no me mola el mundo Porque si no Yo no tenía ningún problema En reconocerlo Y en hacerlo Ya ves tú Porque yo ya No estoy en contra Pero si tú quieres ir de putas En un minuto Sabes dónde ir Y te vas Y si no te vienen a tu habitación Es tan fácil como eso Hoy en día con internet Vamos a ver Si es que lo que estás diciendo Ya pasa Lo que pasa es que Ahí está a legalidad Pero vamos Tardas así, eh Si no preguntas a dos tíos Es como decirnos que Wow Ojalá pudiera conseguir Un gramo de farla Bueno, pues mira Un gramo de farla Lo consigues en cualquier discoteca En cinco minutos Le preguntas a dos Oye, ¿dónde? Y lo tienes Vale Ahora, lo que tú dices Hombre, cuando se regulariza Igual que las apuestas Están regularizadas Y no verás a un niño De 12 años Entrando en un local de apuestas Y metiendo 600 euros Porque Mbappé No va a venir a Madrid Otra vez ¿Lo va a pasar tan mal? Nacho, acuérdate No, no Si no tengo Eh, que no tengo Albert, ¿qué va a venir? Si es que yo No tengo clarísimo Si el tío está desesperado Por venir Pero yo aún tengo el sueño De que al Kelafi Lo renueve No, no, no a él Porque es un pringado Que venga el de Qatar Y diga Mbappé Le dé un beso aquí A Newcastle Hostia, ojo a la Newcastle, ¿eh? Anda, hombre Déjate Ojo, sí, sí Ojo, pero mira Tiene lo que tiene Pero es que es más rico Que todos juntos Sí, sí, sí O sea Bueno, ya está El tema este Simplemente Me gusta mucho Albert Que hayas aportado también Esta visión Porque a mí me gusta Mucha gente Que piensa De todas maneras Es muy interesante Y es un tema muy interesante Muy complejo Espero que hayáis entendido Que lo habíamos hablado Con el máximo respeto Intentando ver Todos los puntos de vista Y que no hemos sacado ninguna conclusión Que es que es dificilísimo Es dificilísimo Es un tema muy complejo Y que no hemos sacado ninguna conclusión De que a todas las mafias Habría que Tú dices a la prisión Yo creo que Es un sitio muy Calentito a la prisión Como para que tenga que ir ahí Al puto río, tío Al puto río Cuidado, estamos en Afganistán Sí Sí Al puto río